Amigos, hoy Jorge Luis del Mierro expondrá sus mejores temas en un gran concierto que se realizará en el Malecón 2000 de manera gratuita. Este espectáculo es el inicio de una serie de shows que organiza la Prefectura del Guayas para difundir programas de protección ambiental. Mañana será la agrupación Cadáver Exquisito y el sábado Fabrizio Ferretti quien conquiste al público con su canto. ¡Gracias!